El aroma a la go, una remolacha típica, impregna el aire de Darbant, un barrio en el norte de Teherán, junto con la esperanza. Tras el levantamiento de las sanciones, el ambiente entre los teheranís que pasean por aquí, huyendo del smog y el estrés de la metrópoli, es más animado que de costumbre. Hasta ahora no hemos visto ningún cambio en la práctica, pero el ambiente y la percepción de la gente cambió. En el bazar, la gente se siente más optimista. Pero también esperamos que nuestra situación mejore de verdad. Tienen que bajar los precios y mejorar la situación económica. Todavía no ha pasado nada de eso. Necesitamos oportunidades de trabajo para titulados universitarios, por ejemplo, para médicos. Hay muchos desempleados. Aquí los jóvenes tienen mucho talento y hay que aprovecharlo. Para no perder el apoyo popular, el gobierno iraní tiene que responder pronto a las expectativas. El presidente Rouhani prometió mucho a los iraníes. No solo una detención en las relaciones con la comunidad internacional, sino también reformas en el país, más bienestar y más libertades individuales. Pero la línea política más dura quiere evitarlo. Y por ahora, esta tiene la mayoría en el parlamento. Así, muchas iniciativas del presidente están abocadas al fracaso. Por ejemplo, si se trata de relajar las directrices islámicas en cuanto a vestimenta o abordar la censura de las redes sociales. Muchos parlamentarios conservadores no le darán su apoyo, incluso después del acuerdo con la comunidad internacional. Más bien, tratan de cuidar que la distensión en la política exterior no se traslade también a la política interna. Pero esto podría cambiar tras las elecciones legislativas a finales de febrero. Es lo que muchos opinan. En mi opinión, se elegirá a un parlamento que esté más en línea del presidente y que contribuya a solucionar problemas. Hasta ahora, Rouhani estaba ocupado con el acuerdo nuclear y el levantamiento de las sanciones. Ahora que lo logró, puede ocuparse de otros temas. Pero en Darwant, no todo el mundo está convencido. En el pasado, a menudo la esperanza dio paso a la decepción. Sin embargo, después de tantos años de paralización en el país, ahora resurge el sentimiento de que es posible cambiar las cosas.